Buenas tardes amigas y amigos, tengan todos y todas muchas gracias a ustedes por acompañarnos para estar con nosotros en este su espacio. Compartimos diariamente de 6 a 7 en su canal Super TV 55 y todos y todas quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hoy lunes 14 de febrero 14 de febrero de este año 2022. Fin de semana relativamente tranquilo y muchos sobresaltos en el país, no podemos registrar muchas situaciones anormales, que bueno, no hay reporte de accidentes de varios muertos heridos. No que no hay, siempre aparece uno que otro, pero eso es lamentablemente inevitable. Hay accidentes por aquí o por allí, pero no como a veces que hay un accidente que muere en 2, 3, 4, en fin. Y así creo que un feminicidio y un suicidio se reporta el fin de semana. Así que tuvimos un fin de semana más o menos tranquilo con algunos aguaceros en algunos lugares, que ha bajado el temporal, pero no se ha ido totalmente. O se fue y llueve, porque no tiene que llover en temporal. No solamente en un temporal llueve, cualquier situación crea un aguacerito por allí o por acá. Sí, un fin de semana con cierta calma en el país, sin mucho sobresalto desde que tuvimos. Hoy es el día del amor, de la amistad, un día que genera movimientos, que genera acciones y que genera sentimientos y emociones en la sociedad dominicana. Porque estamos hablando de dos valores, de categorías emocionales y espirituales, de gran trascendencia, de impacto, que se interpreta de diferente forma, que se maneja de diferente forma, porque así es la sociedad. La sociedad es diversa. Y eso está determinado por criterios económicos sociales, de clases sociales, por criterios religiosos o no religiosos, por aspectos ideológicos. Todo eso matiza la valoración, la forma, cómo se asuma el día de hoy. Pero indudablemente es un día de mucho movimiento. No me refiero al movimiento comercial, que no sé si hubo mucho. No siempre hay algo, porque es un día como todo, el capitalismo todo lo mercantiliza, todo le da el matiz económico y, claro, y es comercial. Pero el movimiento no solamente es el comercial, está el movimiento de los mensajes, de las redes, de los teléfonos, de los medios de comunicación y ahora más, en esta época. Lo que no se veía hace 25 o 30 años, se ve, o 20 años siquiera. Ya estas redes tienen este mundo enredado. Y vemos cómo tantas expresiones de cariño, de afecto, de amor, de solidaridad, de amistad, se manifiestan. Y eso es un movimiento. Eso es una energía que mueve la sociedad. Y ese es el día de hoy. No estuve en los centros comerciales por ninguno. Hoy estuve de la casa al trabajo. Y bueno, un momento que fui al taller con mi vehículo. Y lo único que por las pocas partes que crucé, vi, fui, sí, algunos puestos de venta de flores, peluches, adornos propios de este día. Pero hay gente que abusa, señor, pero ¿y cómo es la cosa? Que una sola flor, una sola, una sola, una rosa, le pidan a usted hoy 150 pesos. Una sola, pero ¿y cómo es la cosa? Pero bueno, ¿hasta dónde es que vamos a llegar? ¿Qué es lo que se piensan? Señores, el salario mínimo de este país anda ahí 15, no sé yo qué, 12, y algo, porque son tres salarios mínimos. No sé exactamente cuál es el más bajito. Oh, pero ¿qué es lo que están pensando? Tampoco así, una sola rosa, 150 pesos, pero caramba, eso se cultiva aquí, eso no es importado. No me vengan tampoco que, inclusive el componente de cultivar las cosas en este país, se importa con dólares. Y los dólares en el estado estable, es cierto que alguna materia prima han subido por allá. Pero no me digan que la flor de Jarabacoa, la flor de Contanza y de Villatrina, tienen componente importado, eso será silvestre casi. Alguna es otra cosita. Cierto, la mano de obra ha subido un poco, el transporte por el combustible ha subido un poco, pero ni tanto, compadre, ni tanto, no abusen. Ah, pero sí, ya aquí, no sé yo qué, no. No, yo no busqué, por ejemplo, arreglos grandes. Yo me imagino cuánto costará un arreglo grande. Eso debe costar todos los cuartos del mundo hoy. Y es así, es así la inflación, el abuso, la especulación, que se va introduciendo en esta sociedad, que es muy lamentable, muy lamentable, porque se le han perdido el respeto al dinero, al dinero. Este es un país de economía informal, de desempleo, de bajo salario. Caramba. Bueno, vamos a cambiar del tema. Tal vez era mejor seguir hablando de San Valentín, del amor, de la amistad, pero no, no podemos dejar el programa para eso. Ya tenemos que meternos a lo hondo, a jugar el tema a veces más desagradable, de la chimografía política, de la inflación, de las enfermedades, y esas cosas, de las amenazas de guerra, los tambores de guerra, que los hablan de tallo, en Europa del Este, Palestina sigue el río de sangre, son sionistas, viven en una sacrada del pueblo palestino y nadie dice nada. Lo dicen los canales de televisión progresistas, pero la gran prensa no dice nada. Como que eso se olvidó, como que ya se solucionó. No, eso no se ha solucionado. El conflicto de Israel-Palestino se ha solucionado porque sigue la opresión, sigue la negativa, reconocerle al pueblo palestino, su fuero nacional, su estado, su soberanía. Entonces, mientras eso es cinta, y masacre, y masacre, y van a su zona, y la familia ahí, y le meten los burgoses que le caen encima la casa para venir a su edificio. Y esa familia, ¿a dónde van? Y el mundo es indiferente. Así no podemos seguir. Bueno, así no podemos seguir. Bueno, pero bueno, vamos a aterrizar mejor, hay que meterse en los temas duros. Hoy se inició, fundamentalmente en las escuelas, la inmunización de niños de 5 a 12 años. Hubo actividades formales, en Santiago una actividad formal, para ello, en la, por aquí las autoridades, salud, educación, por el politécnico, para el inicio de esa tarea. Ahora, ¿cómo se da? Yo no estuve. Habría que ver, las escuelas, es masivo, es todo el mundo. Habría que ver, porque el niño de 5 a 12 años, se vacuna, lo vacunan, con la anuencia de sus padres. Si no, no. No, el Estado no tiene facultad y derecho para el bella. No, señor. Y yo la apoyo. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con eso. Pero, no puede ser masiva. No puede ser colectivo. En un aula hay 30, sualo 30, vengan, chan, chan. No, no puede ser. Si previamente, esos 30 no tienen una autorización de sus padres. Porque los niños, no es obligatorio. Y tampoco ellos pueden decir, sí, pónganmela. O no, no me la pongan. Ellos no pueden decir. Son los padres que tienen que decir. Entonces, no sé, ¿cómo se manejará eso? Pero, avanzamos. Creo que en Cuba lo están aplicando de dos años en adelante. Claro, en Cuba, hacen la vacuna. Y, lo más probable, tengo entendido, que hacen una vacuna acorde pediátrica. O sea, debe ser más suave. Debe tener, qué sé yo, menos componente. Entiendo, entiendo. No estoy del todo seguro. Tengo entendido que hay una vacuna especial para niños. Aquí no lo hacemos. Y con lo que veo, no sé si han atenuado o algo, no sé yo qué. Es posible. Pero, en Cuba, de dos años. Aquí de cinco en adelante. Entonces, bueno. Me voy a permitir, ya que estoy hablando del COVID, el inicio de la jornada de la vacunación de cinco a doce años. Y que hubo actos formales hoy, en Santiago y otro punto del país. Vamos a ver, yo tenía un trabajo aquí. Se me perdió. Importante, ¿dónde está? ¿Dónde fue que se me fue este trabajo que yo tenía aquí? De datos muy, bueno, es este. Positividad diaria del COVID-19 se coloca por debajo de cinco. Por debajo de cinco. Yo creo que quizás los primeros días que se comenzó a informar, los primeros días, quizás la primera semana que se comenzó a informar, que creo que fue en marzo, en marzo fue que se estableció la cuarentena, el toque de queda, en marzo del 20. Vamos a hablar dos años. Cierre de aeropuerto, toque de queda, pruebas. Yo creo que tal vez la primera semana de marzo del 20 harán más o menos 23 meses. Quizás estuvo por debajo de cinco. Pero de ahí en adelante jamás. Entonces, esto es una noticia. Para tomarla en cuenta. Y que no debe dar satisfacción de que se ve la luz al final del túnel. De cada 100 muestras de laboratorio que se procesaron ayer, el país solo 4,3, o sea, menos de 5, es decir, menos de 5, resultó positivo al virus del COVID-19. Mientras, el total de pacientes hospitalizados por la enfermedad es de 211, de 211 a nivel nacional. Ahí ha habido también un bajón terrible a nivel nacional. La baja incidencia del virus mantiene en bajos niveles la ocupación de las camas hospitalarias, que rondan el 9%, 14% y 10%. Es decir, los tres niveles. El uso de camas regulares, de intensivo y bueno. 79 pacientes con los cuales 49 estamos intubados. La mayoría de acuerdos especialistas, los resultados son adultos mayores que tienen diferentes enfermedades y de base, los entubados, los 49 que habían en el país. Bueno, estamos hablando realmente de una tendencia muy, pero muy positiva en la que llevamos. Si esto sigue así, podríamos decir que en dos semanas, la positiva va a estar en tres y los hospitales y clínicas va a estar vacíos, vacíos en las áreas de COVID. Estamos claros porque las otras enfermedades existen. Y eso es positivo. Eso no debe de alegrar. Pero tenemos que seguir vacunándonos. Tenemos que seguir con la mascarilla. Toma mascarilla aquí. Inmediatamente yo termine esto, tráeme, la planto. Es así. Es así. Porque esta guerra no ha terminado, ni mucho menos. Vamos ganando la guerra. En otro país, en gran parte del mundo, vamos ganando la guerra, pero no la hemos ganado. Tenemos claros. Ya, ya todo pasó. No, 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 no ha pasado. Esa es la situación y bueno, magnífico. Por ahí vamos más o menos bien. En medio de tantos problemas, tantas brumas y tantas cosas, ahí más o menos vamos bien. O vamos mejorando mucho. Bien estaremos cuando ya casi no haya nadie. Todavía hay. Y la amenaza está ahí también. Bueno, en otro aspecto, ya que estoy en salud, voy a seguir en salud, ya casi que estoy terminando esta primera parte para ir a la publicidad. Y me voy a referir al conflicto que se ha generado entre la dirección del hospital José María Cabral Ibaez y el Ayuntamiento de Santiago. En el periodo de Santiago, hay una confrontación porque el ayuntamiento le mandó una factura, no sé si de 6 u 8 millones de pesos, por ahí creo que 6, a la dirección de capitalidad que le pague. Y dice el ayuntamiento que desde el 2008 no le paga la basura en el hospital. Y parece que en muchos centros no se la pagan porque habrá de unos 60 millones de pesos en el sistema de salud. Serán otros hospitales y se supone que hay clínicas privadas. Lo de clínicas privadas es inaceptable. Si hay clínicas privadas, que parece que hay, porque habrá de 60 millones en Santiago. Y no van a ser otros hospitales públicos. Digo, son más de 3, hay 3 grandes, pero hay otros. No debe ser. Y yo digo que es aceptable los hospitales públicos. Pero se comprende porque es Estado, Estado. El Estado es el ayuntamiento, el Estado es el hospital. Con esto no quiero justificar que no lo paguen. Pero la clínica no. La clínica son empresas privadas. Son negocios privados. Donde le sacan el dinero a la gente. Donde acumulan capital y ganan mucho dinero. Pues, bajo ningún concepto, se puede justificar que esas empresas lucrativas, esas empresas que dejan grandes ganancias, su seccionita, si es que pareciera alguna clínica, no sé cuáles, no pagarían. Ahí sí no. Yo sí no porque una clínica es una empresa como una fábrica de productos cualquiera que se vende en el mercado. Como una fábrica cualquiera. Una fábrica de aceite, de pastas alimenticias, una factoría de arroz, de pata de tomate, de ropa. Es una clínica. O sea, todas esas fábricas están en el mercado para ganar dinero. Y la clínica también. Bueno, entonces, si son 6 millones de los hospitales desde el 8, se asume que la gran mayoría de esa deuda viene de las administraciones pasadas. De las direcciones del Cabral Ibaez, del mismo partido del ayuntamiento. Entonces, está bien que el Estado continúa. Y cuando viene una administración, tiene que pagar la deuda que va a dar. ¡Pero caramba! La inmensa mayoría de esa deuda sería de las administraciones pasadas del hospital. Que se la dejaron a esta administración que tiene apenas año y medio. Hablan desde el 8, que no paga el hospital Cabral Ibaez. Sí, 14 años. Crecio 14 años. Y de esto van uno y medio. Entonces, la dirección del hospital le dice al ayuntamiento que le presente la factura que le pagaron los anteriores administradores. Si las anteriores administraciones del hospital no le pagaron, tampoco nosotros. Es lo que quiere decir el hospital. El ayuntamiento responde en términos duros, que son calumnias, que son mentiras, porque el hospital dice que no le quiere recoger los desperdicios. El ayuntamiento. O sea, hay una confrontación ahí. Bueno, el fin de semana vino Víctor de Asa de la Liga Municipal Dominicana y le trajo un camión al hospital Cabral Ibaez y le trajo aparatos, no solamente el camión, aparatos de recoger la basura y echarla. La basura, los desechos de los hospitales son especiales. Inclusive aquí se han hecho intentos. Tengo entendido que mi amigo José Francisco Hernández tenía un proyecto para crear una empresa de manejar esos desechos. No se hizo nada y otros lo han tenido. Pero los desechos de hospitales son especiales. Deben tener un trato especial, deben tener, qué sé yo, un cuidado especial y eso no cualquier cosa. Pero bueno, vamos a esperar mientras se soluciona si le debe o no le debe, si le paga o no le paga, por lo menos que con ese camión y esos aparatos no haya problema. Que el hospital descargue todos los días lo que genera de desperdicios. Mientras, eso es lo que queremos, una solución fácil, que no se acumule eso y que no haya problema. Lo otro, si quieren seguir peleando que sigan. Pero que su solución es, pero hay una guerrita entre la dirección del hospital y la alcaldía. La alcaldía respondió duro, con términos duro, y desde el hospital, bueno, un hombre que quiere ser presidente y mire lo que hace. Le tiraron duro a Miguel Martínez. Pero lo importante hasta ahora para mí es que ya la Liga le trajo un camión, exclusivo para eso. Qué bueno. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante. Gracias. 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 Bueno, continuamos. Falto decir que en las redes y con relación a lo del Día del Amor y la Amistad, están muy calientes y resaltan mucho los intercambios de saludos y piropos de la pareja presidencial. La pareja presidencial son muy francos y abiertos. Han sido esta pareja presidencial de no pierden oportunidades para públicamente lanzarse piropos y qué sé yo y mandar una señal de que son una pareja muy integrada, muy unida y que están enamorados. Y las redes de ahí se encienden. Alguien le dijo a la primera dama, pues ella le dijo un nombrete, un apodo. Nosotros queremos respetar al presidente, pero usted no nos ayuda. Él dijo que ella lo respeta, pero que le tiene como tres apodos. Le tiene como tres nombretes. en lo privado y esas cosas. Pero muy caliente que cualquiera se ruboriza un poco con los mensajes que intercambiaron en sus redes sociales. Bueno, el presidente estuvo hoy de visita en la sede del 911, la capital. y qué bueno, porque este fue un programa, un sistema de servicios públicos que estableció el pasado gobierno y fue una obra muy importante. Una obra que desde que inició jugó un papel importante en el país. indudablemente que sí, eso hay que reconocerlo. Y vino a llenar un vacío, un cometido, ahí dimos alto. Parece que una fuerte inversión, esos son un tipo de servicios y para que sean, y en gran parte del país para que sean eficientes necesitan una gran inversión. Pero vale la pena, vale la pena. cualquier inversión correcta, siempre y cuando no haya corrupción, no haya deviaciones, si se necesita cuando se trata de la seguridad ciudadana, de la integridad física, de salvar vidas, cualquier inversión. Claro, sacándole el componente si aparece, que no digo que lo hay, que hubo, que ha habido, porque aún en las obras más importantes y de más beneficio, cuando hay corrupción es inaceptable. Pero las obras buenas importantes hay que saludarlas, hay que apoyarlas, hay que preservarlas, no importa el gobierno clara. Y digo esto porque durante este gobierno uno ha observado cierta baja en el empuje, en la dinámica, cierta disminución de la operatividad del 911 y eso es preocupante, eso es preocupante. Uno ha observado eso, no sé si estoy equivocado, pero muchos sectores han cantado que hubo, no que se paralizó, no que lo hizo, claro que no, pero como cierta baja en esa dinámica que tenía. entonces, el presidente dijo que todo está muy bien, que todo está muy bien, perfecto. Entonces, cuidado, cuidado, eso no, eso es un sistema que debe seguir operando dinámicamente, con energía, con eficiencia y que se invierta lo que haya que invertir. por tanto, bien, nos alegró ver la visita del presidente al 911. En otro aspecto, esta tarde se iban a reunir, no sé si ya reunieron, no tengo detalles, o están reunidos, porque si no se han reunido, entonces no va a ser en la tarde, va a ser en la noche, y ya la noche está llegando. El presidente del sector arrocero, para hablar de los costos de producción, de los problemas, las hachas de precios, el sector arrocero está con el rito al cielo, aunque aquí hay sectores productivos que en aras de incentivos, en aras de ventajas, siempre está con el rito al cielo, aunque estén lavando oro. Es una tradición de este país, pero es posible que sea cierto. si hay alce en costos de producción, si hay alce en los insumos como ha habido, lo más probable es que hayan problemas en el sector productivo. Entonces, vamos a esperar que de esa reunión también, como en el 9-1-1, el presidente y los arroceros salgan cosas positivas, que se pueda atenuar la salsa en los costos de producción, que sin que hayan subsidios, necesariamente no, pero que se establecan políticas que puedan mantener los niveles de producción, porque en eso, en este país, afortunadamente, yo no sé si aquí se importa o si se importa poco, no tengo el campo, si se importa poco, y eso es un logro de este país, en los últimos años, no, en los últimos 2, 3, 4, 5 años, no, en los últimos años estoy hablando quizá en los últimos 15 o 20 años, inclusive en el gobierno de Hipólito Mejía llegaron a quemar plantaciones, no siempre, no siempre, y quemaron, molir en agua, porque va a haber demasiado arroz, bueno, entonces, ya, estamos hablando al principio de decirlo, así que ya, ya, desde hace más de 20 años, aquí venimos acumulando un nivel de producción arrocera importante, entonces, ese es un producto, bueno, yo no tengo ni que decirlo, para qué, yo perdí el tiempo que diga que ese es un producto importante, porque, si hay un producto, un alimento, que evitar para el dominicano, es el arroz, el arroz, es uno, ah, entonces, ojalá que ese encuentro, alocero, su gobierno, implique que, la cosa mejore, que, se puede evitar, alcen los costos, para que se eviten más, alcen los precios, que ha subido, y eso nosotros esperamos, todo lo que implique, mejoría, en la economía, y, mejoría, en un producto, que no solo, es, esencialísimo, en la dieta, de los dominicanos, sino, el valor agregado, también en la economía, los empleos, que genera, en este país, directos, e indirectos, o sea, que por donde quiera, eso es un producto vital, bueno, en otro aspecto, bueno, antes de entrar en esto, ya que estoy hablando, de las rocas económicas, o así, con algo económico, esta semana, hoy, el petróleo, Brains, superó los 96 dólares, el barril, la referencia Brains, no es la que compramos, pero la referencia Teisa, que es la que compramos, referencia Teisa, o sea, la referencia viene, por lo de Teisa, aunque se lo compremos, a Venezuela, o a México, por la referencia Teisa, siempre es un chino, es barato, pero poca cosa, ahí quizá dos dólares menos, pero, este petróleo, que es una referencia europea, a 96 dólares, que sí que está ahí, rozandito, ya, los 100 dólares, esto es para uno asustarse, esto es para uno asustarse, entonces, que caramba, ese tiene que ser el dolor de cabeza, de este país, uno, uno, porque son muchos los problemas, uno de los dolores de cabeza, de este país, tiene que ser noticias como esa, el petróleo, referencia, a 96 dólares, el barrio, eso es feo, eso es feo, eso es una mala palabra, lamentablemente, bueno, para cerrar, este segmento del programa, expresar nuestro, no lo conocía, pero un ser humano, un hombre público, nuestro sentir, por la muerte, del diputado, José Francisco, López Chávez, de la provincia de Valverde, falleció hoy, lamentablemente, antes de ayer, en las redes, decía que estaba grave, y qué sé yo, del PRM, y recordamos, que, eleita, eleita, si ganó, en las elecciones, del 20, el 5 de julio, ganó, una diputación, y una diputada, del PRM, en Valverde, murió del COVID, es decir, electa, pero no le dio tiempo, a juramentarse, fíjese, que la juramentación, fue, fue del 5 de julio, al 16 de agosto, menos de mes y medio, y, no recuerdo el nombre de ella, un caso, una, una joven, un caso doloroso, y ella, no llegó a juramentarse, murió, del COVID, y, ahora, no han dicho, que fue del COVID, pero murió, el diputado, López, Chávez, de la provincia, de Valverde, nuestro pésame, a los familiares, de ese legislador, el segundo, menos de dos años, aunque la, la diputada, no llegó a juramentarse, pero fue, y después hubo como unos, unos, unos líos ahí, para la sustitución, no sé, cómo superaron, el asunto de la sustitución, de la diputada, que no se juramentó, eh, pero, hoy murió, un diputado, otro diputado, de la provincia, Valverde, esta es la imagen, que me presenta aquí, el señor director, así que, paz, al alma, de este, diputado, del partido revolucionario moderno, en la provincia de Valverde, así es, señor director, volvamos a unos mensajes, adelante. Gracias. 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 Continuamos nosotros con nuestro programa de Total de Gracias a Ustedes Amigos y Amigos y Televidentes. Presidente Binader inauguró hoy un centro que se dedicará a la evaluación de la educación dominicana. Evaluar la educación, evaluar la calidad. Aquí la educación hay que evaluarla, porque no, este país no puede darse el lujo de seguir como ha estado, en unos niveles de calidad educativa tan bajos como tenemos. No podemos, no podemos, y aquí hace muchos años, y aquí vamos para 10 años que se comenzó con un buen presupuesto. Y yo desde aquel tiempo que había gente que pensaba que al año ya se iba a ver un resultado de la calidad educativa. No, la calidad educativa en una educación en un país no se ve tan rápido, pero tampoco es para haberlo en 30 años. Ya debemos, ya debemos, ya debemos ver mejoría en la calidad educativa, porque aquí en estos 10 años hemos visto mucha mejoría en el aspecto cuantitativo de la educación. Bien. Más desayuno escolar, más computadora, mejores salarios y trato a los maestros, bien, eso está bien. Más planteles, y entre esos muchos planteles, muchas escuelas, bien, pero también eso sirvió para mucha gente, sabe, de la burocracia politiquera. O sea, pero esos son avances cuantitativos importantes, pero reflejarse en la calidad de la educación, poca cosa. Y ya debemos comenzar a ver eso. Eso. Me gustó, creo que hubo una graduación el sábado de la Pucamana, graduación ordinaria, y según estuve leyendo, creo que se graduaron por primera vez químicos y matemáticos. Y alguien me dijo que tuve la graduación, que casi todos cum laude, o magna, o suma, o cum laude, casi todos, los matemáticos y los químicos, eso está bien. Entonces, son carreras importantes que la juventud le está interesando en estudiar, esas son ciencias básicas. El desarrollo de un país depende mucho de las ciencias básicas, las matemáticas, las químicas, la biología. Son materias importantísimas para la investigación y el avance de cualquier país. Entonces, ojalá que ese centro sirva para algo que no sea para más allá, como en este país, haya más burocracia. Más gente cobrando sueldazos y más investigadores, investigaciones que solo crean cosas para meterle en una gaveta su documento. Ojalá que sirva para ayudar a empujar la calidad educativa. Bueno, la marcha verde se sacude y está en una actitud de decir al gobierno, cuidado, cuidado. Estamos viendo situaciones negativas en este país, sobre todo en la inflación y otras situaciones. Pero la marcha verde no surgió por el alto coste de la vida, por la carestía, por el quehacer de productos. No surgió por eso. Pero lo peor que le pueden digar a este gobierno ha sido esto. La gente hasta ahora no percibe una corrupción generalizada, que fue lo que dio origen a la marcha verde. Esa corrupción y esa impunidad desbordada. Pero la marcha verde se está observando y advirtiéndole al gobierno que no está muerta. Por lo menos en cuanto a estructura, a institución. Ya que las masas respondan a un llamado y a otra cosa. Vamos a ver. Esas grandes masas que tuvieron la marcha verde fueron los sectores fundamentalmente de clase media. Que se movilizan contra la corrupción, contra la impunidad, contra la inseguridad, contra la falta de institucionalidad. Ahora, quienes se movilizan contra la carestía, el desempleo, el alto coste de la vida, generalmente no es la clase media, que fue la marcha verde, son los barrios y no es pacífico. Recordemos el 84 del PRD, Jorge Blanco. Ahí no era con bandera verde, con signa. Ahí era la masa de los barrios. No es como las masas que tuvieron la marcha verde, ni en la plaza de la bandera. Ahí, el juego es pesado y caliente. Y esos no salen a protestar generalmente contra la corrupción y la impunidad. La corrupción sí puede salir por obras comunitarias, por contra el alto costo de la vida, la carestía, la escasez. Ahí sí, y repito, sale violenta. Propósito de obras comunitarias, dice Cora San, que ejecuta en este momento unas 50 obras en diferentes puntos de la ciudad. Ahora, he visto en los últimos días en muchos puntos de la ciudad y en el municipio a Andrés Burgos iniciando obras. Y es importante, es importante, eso es importante. Yo aquí he hablado de que la mayoría de las obras que el gobierno está promoviendo desde las faltas internacionales del poder son obras importantes, pero obras de gran inversión. Pero muchas veces las obras pequeñas se han de cuidado. Entonces, bueno, que se hable de que Cora San está ejecutando unas 50 obras en diferentes comunidades, que son todas obras pequeñas, pero obras importantes. Porque una obra de empalme para mejorar el sistema de agua que llega a comunidades, eso es una obra relativamente pequeña, pero muy importante. Entonces, así es. Así es. Bueno, la tensión del mundo por el conflicto en Ucrania y Estados Unidos, que los rusos es inminente, que es inminente, que la invasión está y sacando a todo el mundo y corriendo a todos los ciudadanos de Europa. Pero, no sé yo. Claro, la inteligencia norteamericana ve cosas y se entera de cosas que yo no me entero. Pero me parece que hay mucho apaviento. Sí, siento que no se podía descartar, como que no veo en el horizonte, por ahora, la posibilidad de que Rusia se meta en Ucrania. Sería una guerra muy peligrosa, muy dura, muy sangrienta. Rusia tendría, independientemente de que Occidente no se meta en la guerra, aún así, las sanciones económicas, diplomáticas serían duras. La economía de Rusia no es floreciente. Sería una guerra costosa humanamente y económicamente. Además, las consecuencias para el mundo serían muy negativas. Porque si el petróleo está rondando los 100 dólares sin ese conflicto, si ese conflicto se mete, ¿quién sabe dónde se va el petróleo y el gas? Vamos a esperar que no. Porque yo he visto muchas provocaciones y actitudes de Diva, pero bajo ningún concepto tampoco se justifica una invasión militar de un país a otro. Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Y médicos internacionales advierten, oiga esto, oiga esto, que hay 4,4 millones, 4,400,000 haitianos que necesitan ayuda humanitaria. No sé si pusieron el término urgente. No me descuento bien. Pero ayuda humanitaria más de 4,4 millones de haitianos. Oiga usted, eso es que es gente que no tiene nada, que no encuentra ni qué comer. Eso es una bomba atómica que nos amenaza a nosotros. También nos amenaza a nosotros. Porque es que una gente desesperada, con hambre, es incontrolable, es difícil. Es mejor morir peleando que morir chingachín de hambre. Y los bandidos que gobiernan ese país matándose uno con otro, como los perros realesco cuando encuentran un hueso, matándose por el poder. Eso es lo doloroso, eso es lo grande de ti. Ojalá que este llamado, este alerta, genere acciones en favor del pueblo haitiano. Una solidaridad efectiva. Solidaridad que busque canales de llegar a esa gente necesitada. Porque usted va a Haití y le entrega, mire esto, al supuesto gobierno se lo roban. Se lo roban. Se lo roban. Yo recuerdo de un programa que estableció Chávez, de mandarle abono a Haití. Abono para incentivar la agricultura. Y le mandaba unos sacos de abono de un programa Bolívar Petión. Así decían los sacos, los recipientes, la vasija de los abonos. Y llegaban todos aquí. Abono bueno, la agricultura dominicana, lo conseguían barato. En lugar de que llegara al campo de Haití e incentivara la producción agrícola en Haití, esa burocracia delincuente, del gobierno de Martellí sobre todo, lo cogía y lo vendía para acá. Ahí el programa Bolívar Petión. En homenaje a Simón Bolívar, y Alejandro Petión, que fueron muy amigos, muy aliados. Al principio del siglo XIX, Alejandro Petión le dio ayuda a Bolívar para la independencia de Venezuela y América del Sur. Bueno, hemos terminado por esta tarde, Amigas y Amigos Televinentes. Le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado. Les invito para mañana, cuando sean las 6, que volvamos a encontrarnos aquí en SuperTV55 y en las redes sociales. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!